Vamos, órale, vamos, órale Sé que en estos días enamorarse no es lo normal Todo es tan rápido, tan vacío y artificial Si alguien te gusta se lo demuestras dándole un like Y eso no está mal, pero Qué rico que me pongan a temblar mirándome a los ojos Qué rico que se ve el atardecer cuando se pone rojo Yo quiero que me bese y que me abrace Que traiga serenata y los vecinos se levanten Un pervertido que lo haga con romance Yo quiero que me toque una ranchera Un buen bolero pa' que me haga lo que quiera Que me conquiste como era antes Un mero mero como Pedro Infante Vamos, órale, manito y enamórame Vamos, órale, vamos, órale Vamos, órale, manito y enamórame Yo también disfruto lo casual Eso yo no lo puedo negar Sé que está de moda lo sexual Y no está mal, y no está mal Yo también disfruto lo casual Eso yo no lo puedo negar Eso yo no lo puedo negar Sé que está de moda lo sexual y no está mal, pero Qué rico que me pongan a temblar mirándome a los ojos Qué rico que se ve el atardecer cuando se pone rojo Yo quiero que me bese y que me abrace Sé que traiga serenata y los vecinos se levanten Un pervertido que lo haga con romance Oh, oh, oh Yo quiero que me toque una ranchera Un buen bolero pa' que me haga lo que quiera Que me conquiste como era antes Un mero mero como Pedro Infante Vamos, órale, 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 órale Vamos, órale, órale, órale Vamos, órale, órale Manito y Enámórame Vamos, órale manito y enamórame Vamos, órale, vamos Esto es vida y nos vemos con tal lugar